Desmiente el presidente de Líderes en Acción al segundo regidor respecto a la organización de sus eventos el mismo día en el Parque Quintana Roo. Este día Russell Cowoy Witz aclaró ante las cámaras de reporteros y frontera los señalamientos en su contra de estar mintiendo respecto a los trámites adecuados para su evento de aniversario. Me llama mucho la atención porque el día de ayer vi la entrevista que rindió el regidor en donde nos exhibe como mentirosos y que estamos falseando la información. Yo sí quiero ser muy enfático porque está entredicho mi credibilidad como organización social y también como persona. El tema es un tema ajeno a las situaciones del grupo. Nosotros tenemos los permisos correspondientes como lo habíamos dicho y en efecto a mí me llama mucho la atención que incluso me culpa de tener documentos que se han filtrado. Algo así comentó. Yo lo puedo invitar a que si tiene pruebas de lo que está diciendo que acuda a la Contraloría. Lo que sí sería bueno comentar porque podemos argumentar muchas cosas es que hay un audio donde personal de la Secretaría General nos dice que nosotros somos los primeros que tenemos el permiso con fecha 8 de noviembre y en su caso él lo presenta el día 14. Él comenta en la entrevista también que ha brindado la Secretaría General un permiso para la concha acústica. Yo no he recibido tal permiso y si hay me encantaría que lo enseñaran porque yo no he recibido tal permiso. Sin embargo yo quiero ser muy enfático en este sentido de que la Secretaría General muy amablemente nos ha atendido, nos ha recibido, nos ha escuchado y hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es que vamos a realizar el evento como se tiene previsto en los tiempos y fechas que se tienen previstos en el área de la concha acústica dejando que el regidor haga su evento en la explanada. Yo no tengo nada en contra de nadie, simple y sencillamente quiero aclarar el tema porque de ningún motivo estamos falseando la información. No vamos a poner en credibilidad y en tela de juicio ahora sí que lo que hemos dicho. Y pues tenemos los oficios aquí, son claros, aquí donde señalamos, solicitamos el parque, la explanada del parque Quintana Roo desde el día 8 de noviembre. Y en donde ella nos contesta autorizándonos el oficio, dice que hace válido el permiso por el espacio público mencionado. El único espacio público que se menciona es la explanada del parque Quintana Roo. Sin embargo nosotros somos muy respetuosos de eso, creemos y consideramos que el diálogo pues es la mejor solución para estos conflictos. Sin embargo, pues yo me encuentro muy enojado la verdad. Kowitz habló sobre la razón por la que el ayuntamiento brindó autorización para dos eventos en el mismo lugar y misma fecha. Dijo que el argumento de parte del municipio para que lo terminara moviendo su evento de la explanada del parque Quintana Roo al teatro al aire libre. En realidad no sé cuál sea el criterio que aplicaron. Tengo que reconocer también que tuve un error al momento de poner el permiso porque no hice de conocimiento la magnitud. Porque en otras ocasiones pues no habíamos tenido ese problema. Tenemos 10 años trabajando, tenemos 5 años haciendo el kilómetro del juguete y otros eventos más. Y nunca habíamos tenido el problema de que se den dos eventos al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar. Así es, así es, ese fue el criterio. En realidad yo no subestimo a nadie, ¿no? Se les respeta, son libres también de hacer sus eventos. Pero sí hacer hincapié en que pues hicimos las cosas como nosotros normalmente lo hacemos. Si se requería algún trámite extra, yo creo que al momento de llevar el permiso debieron haber hecho hincapié y no aceptarme pues mi oficio, ¿no? Hasta que yo entregar un programa. Sin embargo, ese asunto ya quedó atrás porque nosotros, vuelvo a lo mismo, ya nos atendió la secretaria, ya nos dio una respuesta y muy amablemente accedimos a utilizar la explanada, digo, el anfiteatro del Parque Quintana Roo. Esto con el fin de no entrar en contradicciones. Lo único que sí y el motivo de la entrevista es para dejar claro que en ningún momento he falseado con información. Yo soy una persona vertical, siempre he dado la cara. Y si el regidor tiene pruebas de lo que está diciendo, con muchísimo gusto, pues puede proceder en contraloría. Asimismo, el presidente de Líderes en Acción dijo que en todo este caso el regidor Carlos Hernández se contradice, además de cómo fue posible de que si él tuviera documentos del evento de Líderes en Acción, caso contrario, a él se lo negaron. Claro, yo solicité en su momento el permiso de él, no se me pudo brindar. Entiendo también las políticas de privacidad, no es algo que me incumba. Me llama la atención que él tenga mi documento. Yo no he enseñado ningún documento de él, de un evento. Por eso me llama la atención que él se atreva a declarar ese tipo de situaciones. No es un tema para ser polémico, sin embargo, sí, como en el mismo sentido que él lo maneja, quiero dejar claro a la comunidad qué es lo que está ocurriendo, porque en ningún momento hemos falseado en la información. Y me llama la atención cómo no se me proporcionó el documento, pero a él sí. Lo que sí me he podido percatar, porque también soy empleado de gobierno y trabajo en una dirección, es que cuando se envían los oficios para solicitar X apoyo, lo hace como segundo regidor. Y se entiende que si está promoviendo un evento que es particular, porque además cobran por la carrera, y que no lo está organizando el ayuntamiento, no entiendo por qué tendría que utilizar su título de segundo regidor y ese tipo de cosas. Entonces, es contradictorio en ese sentido. Lo invito a que si tiene la documentación donde yo recibo el permiso del parque, del anfiteatro, del parque Quintana Roo, me lo voy a llegar porque en realidad no me han mandado nada y en la mañana platicé con la secretaria general y en efecto coincidimos en que no hay tal permiso. Entonces, quien está falseando la información es al revés. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.